No, 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 no son delirios míos, no son delirios míos, la arquitecta está atrás de tus ojos. Yo le voy a comer el hígado. No le vas a comer el hígado a nadie, mi hermano, no me interesa la arquitecta, no me interesa una abogada, no me interesa un astronauta, no me interesa nadie más que vos. Te entra en esa cabeza, por favor. ¿Te puede entrar algo en la cabeza vos? ¿Qué? Cuídate, porque la voy a estampar contra una pared al culo de botella ese. Yo me voy a cuidar, milagros, ¿ok? Soy un tipo grande ya. Y a vos te voy a dar un buen remedio para esos celos. ¿Ah, sí? ¿Cuál? ¿Pasaron los celos? No, necesito más remedio. ¿Eh? La flor más bella para la flor más bella. Eh, no, no, no. Antes de que la agarres te quiero decir que es una flor muy cara. No es una flor cualquiera que pedí por teléfono. Esta me costó muchísimo conseguirla. La robé. ¿La robaste? Ajá, sí, lo te dije, me costó mucho conseguirla. ¿Ah, sí? ¿Y de dónde te la robaste? Del jardín. ¿Qué? ¿Para qué coche pistola que sos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué es eso que te arriesgaste para conseguirla si la ponen hasta el jardín? Perdón, ¿vos lo conocés a Ramón cuando se enoja? No. ¿Sabés que muerde? No. ¿Nunca lo viste como lo muerde a Rocky todo el tiempo? De verdad te lo digo. ¿Sabés cómo se pone si me ve que le estoy robando unas flores del jardín? Me mata. ¿Eh? ¿Qué? Ah, te pusiste seria de nuevo. No, no es que me quedé pensando. ¿En qué? En algo que me dijo tu mamá. ¿De qué? Eso del casamiento. Mi amor, ¿querés que fijemos fecha? No, 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 encontrarme, encontrarme. ¿Cómo, cómo? No, lo que pasa es que yo, antes de casarme con vos, quiero ser tu novia. Porque nosotros nunca fuimos novios, y siempre fue a escondida lo nuestro. Bueno, mi amor, en este mismo momento deja de ser escondida, reúno a toda la familia y les digo. Pero no traes presiona para eso, no quiero. ¿Y cómo que no? ¿Y para qué no? No, lo que yo quiero es que vos me cuides, que me mimes, que me digas que soy tu novia, que me regales rosas. ¿Rubá? El jardín de tu mamá. ¿Y por qué el jardín de mi mamá? Porque después se la hacemos rabiar, me encanta. ¿Por qué? Te puedo decir algo, pero no te ofendas. Sí, Chuchi. No me cae nada bien, mi futura suegra. Qué raro. ¿Por qué? Porque mi vieja te ama, Chuchi. Sí, lo sé. No me cae nada bien, no me cae nada bien.